...en el frío Borinquen. ...en el frío Borinquen. Linda calleguita, tú no vienes de una tierra extraña. Linda muchachita, eres hija de la madre España. Linda calleguita, tú no vienes de una tierra extraña. Linda muchachita, eres hija de la madre España. Vienes de tierras lejanas, vienes llenita de sol. Tras una flor canitana, para realzar tu campo. Con un clave al sevillano, y un amor, una canción. Cubre tu cuerpo quitado, que el madrileño mandó. Linda calleguita, tú no vienes de una tierra extraña. Linda muchachita, eres hija de la madre España. Vienes de tierras lejanas, vienes llenita de sol. ...en el frío Borinquen. Vas a ir Cielo, que el madrileño mandó. En el frío Borinquen. Vienes de tierras lejanas, vienes llenita de sol. Vienes de tierras lejanas, vienes de tierras lejanas. Vienes de tierras lejanas, vienes de tierras, vienes de tierras. que el madrileño mancó.